No pertenezco a esta sala. Recuerdo que los videos ya habían salido, tenía buenos números, entraba a las salas, al salón de la secundaria y ¡boom! El centro de detención juvenil ¡boom! Una prisión ¡boom! De una empresa y digo, no sé si pertenezco aquí, nadie en la sala se parece a mí, no vienen de donde yo vengo. No sé si pertenezco aquí, nunca olvidaré mi conversación con Les Brown. Les Brown me había llamado a Orlando, nos sentamos en un hotel. Empecé a hablar con Les y le dije, tú, Les Brown, la persona número uno en el mundo. Dijo, no vuelvas a decir eso. Le dije, ¿qué? Dijo, que soy el mejor del mundo ahora. Ahora mismo tú eres el mejor, no hay nadie tan bueno como tú en el mundo. Ahora mismo eres el mejor. La razón por la que no eres el mejor es porque no te lo crees. Cuando salgas de aquí, quiero que vayas al espejo y te digas, yo soy el mejor. Antes de convertirte en el número uno, empieza a proclamarlo y a decirlo mucho antes de que ocurra. Di, yo soy el mejor orador motivacional del mundo. Y cuando fui el número 20, empecé a decir, yo soy el mejor orador motivacional del mundo. Fui a la computadora y el mundo dijo exactamente lo que yo dije, que Eric Thomas es el número uno en el mundo. Lo dije, el mundo lo escuchó y se activó. Tu problema es que no crees que perteneces aquí. Tu problema es que no crees que deberías estar sentado aquí. Así que escúchame, algunos de ustedes dicen, quiero ser millonario. Quiero ser el mejor en esta empresa, pero tu sistema de valores dice que crees más en dormir que en luchar. Que estás gastando más dinero del que ganas. ¿Por qué? Porque estás leyendo libros y diciendo lo que los libros dicen. Pero esos libros no están alineados con tus valores. Si vas a pasar al siguiente nivel, tus valores van a tener que cambiar. Creí que mi voz era necesaria en este mundo. Creí que debía estar en el escenario, no por mí mismo, sino para hablar a personas que vienen de donde yo vengo. Una clase trabajadora que no sabe lo que es hacer millones y millones de dólares. Que no saben cómo se ve la riqueza. Tenía que entrar en la sala con una madre soltera, con un padre que no estaba en mi vida, sin hogar, desertor de secundaria. Solo alguien que viene de donde tú vienes puede decirte, tú perteneces. Tuve que subirme al escenario porque hay gente a la que Les Brown no puede llegar. Hay gente a la que Tony Robbins no puede llegar. Hay gente a la que solo yo puedo llegar. Y necesito estar en el escenario con ellos. Haciendo lo que fui llamado a hacer. Pero lo que no puedes hacer es renunciar durante el proceso. No puedes rendirte porque no es lo que ves. No puedes rendirte. Los campeones siguen adelante cuando no les queda más. Cuando quieres esto tanto como respirar, es cuando encuentras la manera. Algunos han sido adulados desde la secundaria, así que realmente no saben cómo luchar. Hablas de luchar, me encanta. Voy a la sala de pesas y todos juegan a ser Pac. Quieren ser Biggie, todos están en eso. Te gusta Pac, pero no tienes el espíritu de Pac. Te gusta, amas a Pac. Te gusta escucharlo. Te gusta escuchar a Biggie. Te gusta hablar de luchar, pero realmente no sabes cómo es la lucha. Sé lo que es la lucha. Yo no tenía casa. Comía de los botes de basura. Si buscas en internet, soy uno de los mejores oradores del mundo. Empecé desde abajo. Te gustará escucharlo. Empecé desde abajo. ¿Cuál abajo? ¿Cuál es ese abajo cuando has sido admirado desde la escuela? Has sido alto toda tu vida, grande toda tu vida. Ahora te quieren tanto que crees que se trata de ti. Ni siquiera sabes cómo es la lucha. Soy de Detroit sin hogar. Mamá quedó embarazada de mí a los 17. Abandoné la secundaria. Me tomó 12 años tener un título de 4 años. Ahora estoy llegando. Está a la vista. Finalmente llegaste a las grandes ligas. ¿Y ahora quieres relajarte? ¿Eres presumido? ¿No puedes luchar? ¡Ya estás aquí! ¡Ya estás aquí! ¡Por fin lo lograste! ¿Y aquí es donde terminas? ¿Aquí es donde te relajas? ¿Aquí es donde te pones cómodo? ¡Ya lo lograste! ¡Ya lo lograste! Ahora estás en las grandes ligas. Ahora te observan. Aquí es donde lo haces definitivo. Sí, lo vi, lo vi. Perfecto, perfecto. ¡No! La práctica no te hace perfecto. La práctica te hace permanente. Esto es permanente. Esto es permanente. Puedes ir donde quieras ir desde aquí. No se necesita talento. No tienes que tener talento. No tienes que estar dotado. No tienes que ser el más rápido, el más fuerte. No tienes que ser el más inteligente para llegar a donde estoy. Eso es lo que tienes que hacer, pero tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte más. Muchos me escucharon decir esto. Tu padre puede ser dueño de una empresa. Tu madre puede ser millonaria. Puede que seas privilegiado. Puede que tu padre te compre un auto. Puede que conozca gente que te consiga un trabajo. Pero no trabajarás más que yo. Tienes que decidir tu posición en la NCAA. Tienes que tomar la decisión de que nadie en esta liga, en tu posición, te superará. Me iré con cosas que nunca he oído antes. Libros que nunca he leído antes. Audios que nunca he oído antes. Iré a conferencias a las que nunca he ido. Saldré con gente con la que nunca he salido. Esto no es nada, chicos. Esto es solo un postre. Muchos de ustedes tienen teléfonos. Y cada teléfono nuevo que sale lo compran. Cada actualización la reciben. Cada programa lo compran. Están actualizando su tecnología y no se han actualizado ustedes mismos. Escúchame bien cuando llegas al punto en que ya es suficiente. Al punto en el que te duele mucho. Al punto en que ya no puedes soportarlo más. Cuando llegas a ese punto, las puertas se abren. Las oportunidades llegan. Escúchame bien. Es tu sueño. Nadie lo va a hacer como tú. Es tu sueño. Nadie lo va a sentir como tú. Es tu sueño. Nadie se va a dedicar a ello tanto como tú. Es tu sueño. Y no tienen por qué entenderlo. No tiene que gustarles ni tienen por qué hacerlo. Da igual. Es tu sueño. Y a ti se te ha encomendado la tarea de hacerlo realidad. No puedes dejar que nada te impida hacer aquello para lo que has sido llamado. Ahora mismo tienes una oportunidad que nunca más tendrás. La gente dice, ¿por qué luchas tanto ahí? Puede que no sea el mejor orador del mundo dentro de cinco años. Tengo que conseguir todo lo que pueda ahora. Cada libro que pueda escribir. Mi escuela está siendo patrocinada por el departamento de atletismo. Estoy activo en este momento. Un hombre de verdad cuando nadie lo ve, trabaja duro en la oscuridad. Un hombre de verdad cuando el entrenador no está, estudia el video por su cuenta. Porque ha perdido el proceso. Porque a los leones de verdad les gusta cazar. Aman el proceso tanto como el premio. Algunos de ustedes solo quieren anotar. No les gusta el proceso. No te gusta el proceso. Solo te gusta dar el pase. Te encanta cuando llega la hora del espectáculo, la multitud y tú. ¡Eh, eh, eh! Mamá, ¿puedes ver? No puedes empezar hasta que ves a tu gente. Una vez que los ves, llega la hora del show. Día tras día, tras día, trabajo, tras trabajo, tras trabajo, aeropuerto, aeropuerto, conduciendo millas y millas. ¿Y ti no estás cansado? ¡Sí! Podría estarlo, no lo sé. ¿Y ti no quieres descansar? ¡Sí! Podría hacerlo, pero escúchame, no puedo. ¿Por qué? Porque yo lucho por Jailin. Lucho por Yeida. Lucho por Didi. Lucho por mi madre. ¿Oyes lo que te digo? Lucho por Vanessa. Lucho por ella. Los días que quiero golpear el despertador, pienso en mi por qué. No puedo renunciar. Para mi hijo son 25 mil dólares al año. No puedo parar. Él cuenta conmigo. Mi hija, no puedo renunciar. No puedo parar. No puedo cansarme. No puedo renunciar. No puedo rendirme. Mi mamá cuenta conmigo. Mi esposa cuenta conmigo. Sí, puede que sea diferente, pero soy brillante. Sí, puede que sea ruidoso, pero soy especial. Podemos pasar de estar sin hogar y abandonar la escuela a tener doctorados. Escribir libros y convertirnos en la voz de una generación. Podemos hacer lo que creamos que podemos hacer y no necesitamos el permiso de nadie para hacerlo nuestro. Yo soy fenomenal y no le debo una disculpa a nadie. Voy a hacer grandes cosas y no le debo una disculpa a nadie. ¡Lo soy! Fui creado para ser grande. Fui creado para hacer grandes cosas. Fui creado para tener grandes cosas. Y ya no voy a pedir permiso a los demás. ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Soy genial! Escúchame y no le debo una disculpa a nadie. ¡1, 2, 3! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! Si quieres ser un campeón y ser una bestia tendrás que pasar por algo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!